Amigos, Disco 360 sean bienvenidos una vez más. Estoy bien contento, porque bueno, el Maestro Jacome ya lo saben, hoy vamos a cerrar un ciclo y tenemos Madrina de Honor. ¿Y por qué lo digo de honor? Porque siempre cuesta trabajo hacer, conjuntar tiempos, y llevábamos dos meses tratando de hacer esta entrevista y no se había podido. Pero hoy se logró y es por algo. Está con nosotros Eli Márquez, ya la vieron. Salud Eli, bienvenida. Salud. Maestro. Salud. Salud. ¿Cómo estás Eli? Nerviosa. ¿Por qué? Pues estoy emocionada porque al final logramos concretar esta reunión, esta visita. Sí, tenía muchas ganas de venir y aquí estamos, al fin. Gracias. ¿Usted puede entender que una mujer que se dedica a la industria para adultos puede atender nervio? Los nerviosos somos nosotros. Yo pensaría que no vas a eso. ¿No? Sí, ante las cámaras somos novatos. Totalmente, pero el nervio debe ser de nosotros, no tuyo. No, pero estoy en otro ecosistema, o sea, sí son cámaras, pero de otra manera. Mira, o sea, aquí siento que me van a desnudar de otra manera y eso me da nerviosos. ¿Te incomoda? No, no, también me emociona, pero es que no estoy lista. O sea, no sé cómo primeriza. ¿Sabes? No sabes a lo que vas, pero no sabes cómo va a ser. Oye, vienes llegando a la Ciudad de México, ¿te gusta? Es, está agradable, pero no me vendría a vivir aquí. ¿Por qué? ¿No te voy a pasar como a los chavitos estos de Yalitza? Que dijo, yo no, es como pollo y yo no soy mexicano. No, a mí me gustan los tacos y yo le den el cepeto en bolsa. Sí, no, una, bueno, no tolero la comida de aquí, este, sí me caí muy, muy pesado. Eso, eso lo he batallado bastante, siempre que vengo, siempre. ¿Pero qué comes? Lo que como, ahora sí que si voy a las ensaladas me caí nomás. Si voy a los tacos, porque pues son tacos. Y que sea, las tortas, lo que sea, yo no sé, ya. Ya es que mi cuerpo sabe que no es de, desde mi ciudad, de donde vengo y ya. Pero eso es normal cuando se va a otro lugar, ¿no? O sea, vas comiendo, llegas a probar el sazón o la grasita a otro lugar. Y sin duda el cuerpo, pues recién también me ha pasado. Yo voy a Xochimilco y ya siento que ya las pesadillas. Es que yo no, pues yo no viajo tanto como ella, ni como usted, maestro. ¿De qué parte de Jalisco? Guadalajara. Ok. Ahí de Carpatilla, 100%. Qué bonito es Guadalajara. Es muy agradable. ¿El centro de Guadalajara? Conozco, hace poquito fui, por ahí tuve una entrevista con, que la pueden ver aquí en el canal. Y la verdad lo sentí ya como viejón, porque conocí Zapopan. Me encantó Guadalajara, o sea, el centro, me encanta a mí lo colonial, aquí lo he dicho mil veces, está muy bonito. Pero sí tuve como un contraste de Zapopan al centro de Guadalajara. No manches, no manches, está bien diferente. Muy, bueno, no, yo lo veo en el centro, ya me veo como en la orillita, pues alrededor, pero sí son muy opuestos. O sea, están muy modernizados Zapopan, y Guadalajara pues ya se ha sido lo tradicional. Y se está pareciendo a Yalitza, y la van a apunar, la van a apunar. Refresca en bolsa. Y lo hubiéramos puesto en bolsita la bebida. ¿Te gustó? Ah, salud. Salud, ves el tequilita que te gusta, nos los pidió. Viejo Manuelón, te estás viendo lento, ¿eh? Estás vetado por el día de hoy, muy, estás vetado, nada, no es cierto. Ahora no se borra, no hubo viejo Manuelón, no se borra. Se acabó. Esperemos que pronto ya... Tequila, tequila... Los cantaditos se usan, ¿sí? Los del güero. Pero son mortales, ¿eh? No, hay una pedota que... No, ni te cuento, pero... No, sí, es lo que queremos. No, no pudimos salir de ahí sin... Literal, o sea, el cántaro o así como... Del, no sé, ya no, más cinco, pero no sé cuánto costó carísimos, pero una cosota, sí. Pero explícale a la gente que es de otros lugares que es un cantarito. Un cantarito es una bebida de tequila que lleva, pues es una mezcla de refresco de toronja. Sí, porque el escuerde es otro, ¿no? Refresco de toronja. Jugo de naranja, jugo de toronja, limón, sal, y, pues, el tequila, pues, ya te dan ahí una variedad así. Sí, lo sé, pero son unas cosotas... Sí, es toda la botella, ¿no? Y depende del tamaño, le pueden echar dos, tres, cuatro botellas de tequila. ¡Ay, güey! Entonces, al final, pues, queda muy rico y sabe a jugo de naranja, con sal, limón, y un toque de tequila. Pero están pegadoras. No, madre, son mortales, a madre. Dulce, dulce... Sí, de por sí el tequila es tradicionero. Digo, yo toda la vida había tomado tequila. Hasta el viejo Manuel, que hoy no estás. Hoy voy a chingar, voy todo el tiempo. Que nos manden más. Pero, este... Sí, de repente te tomas uno o dos tequilas, te da el aire y... Bueno, que no toma mucho. O sea, tú sí tomas. ¿Te acabaste el cantarito? Nos lo acabamos. Íbamos cinco personas, y sí nos lo acabamos. Para hacerte el cuento de algo, yo no sé cómo regresar a la casa. O sea, no, no sé. Yo me acuerdo que... O sea, y es más, la banda no la soltábamos, y todo que ni otra, y otra. Yo tomo la pedota de la vida. Y salimos de ahí, así en cuanto pisé dos pasos, guau. Guadalajara. Sí. En literal. Ajá, canté. Me sentí mejor. Este... y me subí al vehículo, no me acuerdo ni en qué. Como llegues. Creo que era como una camioneta que te daba el tour. Era la idea, porque pues sabemos que nos íbamos a poner pedos para nadie manejar, y ya. No me acuerdo, hasta la otra vez que ya... amanecí, ¡ah, caray! Pero no, ni cómo me bajé, ni... No, porque yo... No, no... No se me borra el café. Sí sé lo que hago en la pedra. Y no soy... a la copa. O hago cosas de las que me pueden referir. Yo he hecho desmadre, bailo, y me río muchísimo. Sí, de por sí. Sí, de por sí. Ajá, yo sí, me río muchísimo. Oye, ¿y tú eres muy conocida ya? Digo, sabemos que en internet eres muy, muy conocida, pero ahí en tus zonas cercanas, o sea, se te acerca la gente, ¿te dice algo? Ahorita ya no. Ahorita ya no, pero antes sí se acercaba la gente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No debería ser al revés? No sé. No, no sé. La verdad que se deba esto. Yo creo que más bien porque al principio de mi trayectoria, de mi carrera, pues la página para la que inicié también estaba haciendo su boom, estaba dándose a conocer. Entonces la gente de ahí se emocionaba de saber, oye, la productora es de aquí, es de Guadalajara, y aquí está la intriga. Entonces ahí sí se animaba más. Ahorita pues ya, como ya no es tan difícil ver a una actriz, porque ya hay más, ya hay más. Afortunadamente ya ha crecido. Entonces es como que la gente ya no se, no es que no se emocione tanto, pero aparte sí he notado que la gente como que se chivea. Y no sé por qué, nada más después de por mis redes sociales me llegaron a ensayar, te vienes al lado. Y yo sí les contesto, pues me hubiera saludado, porque pues, cara de sangrona no tengo. Pero más bien yo creo que ya como que respetan esto de que a lo mejor va en su vida personal, y pues va tranquilo. Antes sí, antes sí les valía tres hectáreas. ¿De qué? ¿De qué? Oye. Un tapón. ¿No crees que los intimide un poco? Varias cosas. Una, a lo que te dedicas. Otra, que es la cercana, no sé, al medio en el que te desenvuelves, la vecina o algo así. ¿Y otra a tu físico? Puede ser. Yo sí siento que la gente sí me ubica, o sea, por ejemplo, claro que te ubican tus vecinos, pero por supuesto que te ubican. Pero no se van a aceptar. Claro. Sí se nota, porque de repente sí son demasiado amables, o sea, muy. Y tú dices, estas son molestias que la neta la gente normal no se tomaría por más guapa que esté la vecina. Entonces, o por más, o sea, por más guapa que está la chava, el mecánico, y le dice esto de más, no, ya quedó al 100, o sea, son. El neta, literal de, o sea, cumpliendo fantasías desde ahí. Casi, casi, o sea. Casi se enamoró. Y entra, y entra al, este, al taller y un póster de ella, ¿no? Pero, oye, un reflequito, algo, o sea, estás bien, ahorita ya te lo traen, ¿no? no te van a ver, rápido, rápido. O sea, yo llego, un ejemplo, hago la cita para llevar el coche y pues trátalo a las 10, y pues, este, por cualquier situación, llego a las 11, ¿no? Y ya tiene otro carro ahí, porque pues a lo mejor pensaron que ya no iba a ir algo, así como llego, bájamelo, bájalo, y me mueven todo el carro, así, todo lo que tengan que estorbe, y bájalo, para, o sea, y yo digo, no me lo dice la gente, pero si se nota que... ¿y te molesta tanto? No, no me molesta, porque no han sido malgulgados, o que me hagan sentir... Siempre han sido decentes. No, pues debe ser como un halago, ¿no? Sí, sí siento así, aparte como chidita de que... y si lo comento, ¿crees que sepa? Y me dicen, obvio, o sea... Sí. Oye, ¿y eso le has tomado alguna ventaja, en el buen sentido? O sea, que sabes, que porque eres conocida, digas, hoy voy a pasar más rápido al antro, por eso. Por decir algo, ¿no? Un par de veces, estuvo un par de veces. Hay un par, ajá, ajá, pues sí. La que no se quiere quemar. La que no se quiere quemar, 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 o que ya no hay lugar, y ya, ándale, por favor. Es que no, en pandemia, por ejemplo, de recién que entraron otra vez los bares y así, pues nada más eran las mesas de tres personas, ¿no? Y pues a mí no me gustara así, o sea, me gustara en bola. No, es que me, no, es que, bueno, pues, o sea, ya al final, sí, sí, si termino haciendo ahí. Tu desmadre. Sí, la verdad, pues es que a eso vamos a los antros, echar desmadre, y no es tan mal que se tome provechito de eso, porque al final de cuentas, tu trabajo te ha costado llegar al nivel al que estás, y si puedes tener esos detallitos. Tampoco es que si me momo, digo, me creó aquí la presidenta, no, pues yo soy tal cual y me abren el paso. Tampoco, o sea, si hasta donde se puede ir, son molestias mínimas. Yo si podía lo haría la meta. A usar al suerte. Sí, a huevos, si yo estuviera galán y así, y me dedicara algo en lo que, en lo que tuviera esa ventaja, pero por supuesto que lo haría, pero pues ¿cómo le explico? Oye, voy a comprar algo y, creo que esto tiene descuento, o sea, no tiene descuento, pero me están dando el descuento de empleado, el cajero está agregando su código. Oye, ¿y crees que con eso es como una manera de ganarte, porque piensan que pueden llegar a tener algo contigo? En un imaginario, no que realmente sepan, porque no te van a querer ligar en ese momento, pero que en su mente digan, con esto me la voy a ir ganando poco, puede ser, o al menos con esto, ya me diferencié. Claro. Ya, te va a acordar del que me dio el descuento, o del que me dio el paso, o del que me la voy a ir ganando, o sea, ya, ya, los voy a recordar, porque sí, sí me voy, me estoy acordando. Entonces, al final no, no me han tratado de ligar, pero ya es como que, de todos los fans, yo ya sobresalí, tengo mi estrellita, mi estrellita, aunque yo también lo haría, por supuesto, y no nada más, o sea, con ella, sino con alguien que nos gustara, o sea, dices, le cedes el paso, le abres la puerta, aunque sepas que no tienes ninguna oportunidad, pero que en algún momento ella te llegue a recordar, pues ya es un chingo. Y te queda como anécdota, ¿no? Estuve con mi... O yo atendí, por ejemplo, un mesero, ¿no? En el bar, yo atendí a Eli Márquez y todo, y llega y le cuenta absolutamente a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Una ocasión, sí, en un retorno, como suele Barajara, que son las carneses, en su jugo garibales. Ah, las que llegan en, ¿qué? 30 segundos, ¿no? Sí, un minuto, ya estás comiendo. Sí, saludos, ahí yo fui ahí, no hice contenido. A mí no me gustó la neta. No, bueno, es que están buenas, sí, están buenas. No, sí está muy rico, no las estoy desmoronando. Es que ya quiero ir. Y que me den gratis la copia. Tengo que sacar alguna ventaja del canal, meso. no vas a llegar. Ahí viene ella, está servido. No vamos a llegar con ella. Sí. Ya ves, si no vamos a pasar. Y el mesero, que se acercó y me dice, lo que llevo un acuerdo, y pues yo estaba rodando de más gente, pero sí me lo preguntó, muy granado, o sea, no invasivo, ni así, verdad, no. Y ya, le dije, bueno, pues sí. Y ya, me tomé la foto, y luego me dice, oye, ¿sí también te puedo tomar, amigo? Y ya, por allá. Oye, ¿podemos hacer un video? Aquí, y ella, bueno, vamos a la cocina. Y las primeras veces que te pedían foto, o autógrafo, ¿te sentías rara? Porque no es natural, ¿no? De que alguien se te acerque. Sí, me sentía nerviosa. O sea, yo no lo creía, o sea, ¿cómo me están a mí pidiendo, pues, una foto, un autógrafo, algo así, no, 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 no hacía esa transición todavía, donde yo pudiera esperar, ahorita ya lo pudiera esperar, pero en ese entonces no, y si, pues sí, pero sí me sorprendí. Oye, ¿y no crees que si, o sea, con la fama que tienes, que si no fuera por lo que te dedicas, la gente se acercaría más a ti? Porque al final de cuentas, el que vean tu contenido, es como en cierta, con esta doble moral que hay en la sociedad, y con las familias, por ejemplo, si estuviera un cantante, cualquiera, que a lo mejor se acerca la esposa, o el papá, o el hijo, y se toman una foto, pero tú eres la actriz de contenido para adultos, no se va a levantar el papá, y le va a decir a la esposa, aguántame, mira, ahí está el libro, a ver, ¿quién es? ¿de dónde la conoces? O al revés, o la mujer al hombre, digo, da igual el género. Sí, yo creo que sí, ha influenciado, y yo, muchos de los que se me mandan mensajes, este, al final de cuentas, pues son lugares familiares, tal vez, la farmacia, el supermercado, entonces, si vas con la esposa, haciendo el súper, pues no es como que, a ver, espérame, deja, voy, no. Sí, claro, sí, no, 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 creo que, y supongo que también pasa algo así en tus redes sociales, que puede, que, y esto lo digo en general en la industria, porque lo hemos platicado aquí con otras personas, que esta doble moral, justamente, no permite, por ejemplo, seguir a Cristiano Ronaldo, tanto hombres como mujeres, y es un contenido familiar, o lo que quieran, pero en tu industria no, debe ser complicado para ustedes, lo hablo en general, de tener más, más gente, eh, o acceder a más gente, realmente que la siga, por esa doble moral, ¿no? Porque no pueden llegar a decir, ay, si yo la sigo. Sí, definitivamente sí, este, hay una barrera, sí, sí hay una barrera, es la de la doble moral, ay, esto ya está pegando, a ver, ¿quieres agüitar? No, no, si se chingó un cartadito, un textil caballito doble, sí, sí cuesta, mucho, y, aún así, hay, pues, los perfiles que no tienen foto, que, este, el nombre del usuario es, usuario 4.508, o sea, entonces, no hay, pues, como seguirle, pero también mensajes directos, o ya, toqué también mi, mi WhatsApp es público, o sea, es un número que tengo ahí de contacto, si me llegan también muchos que no, ni foto, ni nada, o sea, no hay ninguna manera de arrastrarlo, y ahí también, quien me ha tocado, que los sí los topan, o sea, las paredes también los topan, y pues, también me han reclamado, o sea, hay de todo, sí, ¿qué te dijeron? Pues, he estado de, ¿por qué le mando fotos a mi esposo? Y yo, pues, 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 no le llegó la leche al niño, pues, ya sabes por qué. Sí, también esta es otra muy gacha, es que aquí no me, no me da para el niño, no me da el gato, y yo, pues, yo no suelto sopa, o sea, sí, este, de repente sí me da, culero, porque, pues, yo sé que hay otra parte, ¿no? que sí está afectando por, por mí, pero, no es mi culpa. no, no, exacto, no, o sea, es culpa de quien está pagando, o sea, el género que sea. es justamente lo que, lo que yo digo, lo que no digo, yo estoy aquí, pero, lo que hagan las demás personas, ya no, claro, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, entonces, está la, la que sí me reclaman, es que, no, no me da para el niño, o no, o sea, te mandan watts igual, sí, y hay también las que se descosen, es que ya no sé cómo dejarlo, yo no puedo decir nada, porque también es este, llenarme de vibras y energía, que no puedo, o sea, no, yo también tengo mi vida en mis asuntos, y pues, hacerla de psicóloga no puedo. Que al final de cuentas, también pasa mucho eso, ¿no? Sí pasa. Al tener tanto contacto con la gente, aprendes a identificar ciertas cosas, y seguro ya dices, oh, este güey ya es la esposa. La buena cara de la gente, ¿no? Sí, y hay personas que también pagan, como, tiempo por hablar, telefónicamente, o sea, tal cual, para desahogarse, y pedirme el consultor a veces, de matrimonio, o de, y cómo le puedo hacer para conquistar a la chava, ¿sabes? O sea, son cosas tan, muy random, o sea, yo, yo sé lo que me dedico, pero me hacen preguntas, de otra cosa, y hasta de mis posibilidades, pues las contesto, ¿no? Ya cuando se digo, oye, pues, acércate con un bien profesional, porque esto está fuera de mi jurisdicción. Y si el teacher no nos aventan de tocar, ¿no? Muchos, muchos, pero sí, tengo, sí, tengo mis límites, no, no es porque con dinero, baila el perro, no, no. ¿Cuál sería un límite? Hay este contenido de peces. Ah, sí, he escuchado eso también. Y yo no. Ese sí, ¿no? Y el más común. Pies. Yo tengo, a ver, yo quería adivinar, porque justamente aquí hemos platicado, ¿por qué los pies? ¿Tú qué, por qué crees que los pies? Los piecitos, yo creo. Los piecitos, ya te lo dejo con tenorita, para que le pidan más, los piecitos. No sé, yo creo, porque cuando, es lo que yo me imagino, también me estoy haciendo una novela, ¿no? Puede ser que es nada que ver, pero bueno, en mi experiencia, ya con, en la intimidad con los hombres, el 80% empieza quitándote los zapatos, y empieza acariciándote la pierna por los pies. Entonces, él empieza a ya ver una conexión erótica con los pies, porque es como tu introducción, o sea, hay otros que lo hacen con la boca, y así empiezan con un beso, o te agarran el cuello, pero, te lo juro, el 80% empieza por los pies. Y entonces, de ahí, pues ya se imaginan, pues el piecito, pues ahí cruzándote, o poniéndote encima de tu pierna, y la imaginación empieza a jugar, entonces yo, es un fetiche más, por todo lo que te imaginas, que un piecito, que puede estar, te acabes, ya. Es el que comienza. Ajá, y que por debajo de la masa, te hacen las señales, y todo eso, entonces todo eso empieza, y me imagino, te digo, esto no, yo no estoy, me he hecho ni un censo, ni un examen, ni nada. Que no estaría mal. Y sí, no estaría mal, pero es lo que me gusta. Producciones Cisco 360, próximamente. Y yo procuro tener los pies este arreglado, porque sí, es bastante común este, pero muy, o sea, muy. Órale. Sí, yo también he escuchado mucho de, ¿usted tiene algún fetiche, maestro? ¿No? Mmm. Y no les decía. Las actrices, las actrices de la industria. Y los pies, por cierto. Con mi amor. Tiene razón de todo lo que hizo. Yo no aguanto. ¿Quieres un rato a la sola? En calma. Está rojísimo. Nunca lo he visto. Corte. No, yo creo que una buena, una buena lencería siempre. Claro. Como que levanta el ánimo, ¿no? ¿Y tú tienes fetiches? Porque son los que a ti te han tocado. Que tú eres el fetiche junto con eso, pero los tuyos. O no tienes. Tío, porque supongo también. ¿Que no tenerlo? Puede ser que sí me he fijado bastante en las manos. Y es exactamente lo mismo. Por eso es que lo relaciono con los pies. Es un complemento. Porque las manos, no sé si tienen como alguna tonalidad musculosa o no sé, algún tatuaje, se me hace... Mira, maestro. Gracias. Hablando de pies y de... No, maestro. Está durmiendo a ser. No era la idea, pero este, casi no te hemos investigado. No, maestro. Ay, qué bueno que no tiene novio porque ya... Está fresco. Todavía no se mete la tinta. Salud. No, saludo. Me voy a quitar la chamada porque este... ¿Ya no tiene maestro? No, no se le puso. ¿Ahora te le paso o no? Gracias. A ver. Sí, claro. Síguenos comentando lo que hago, refil. Pues eso. Entonces me imagino como el... Manos, ustedes, pues, pueden estar magerizando el cuerpo. Me he visto mucho que me dicen que la espalda, el cuello bastante, la nuca, más que no. Entonces las veo y puedo decir... Te llama la atención. ¿Y si díganme tu nombre? ¿Hay algún tipo que te guste o de cualquier personalidad? ¿Ya le dijo que las manos de los tatuados no ya? ¡Ay, chico! ¡Los brazos tatuados! ¡De chamarra blanca! ¡Eso es el chulo! ¡Wow! ¡No, ya! ¡Por favor! ¡Ya le pregunto la mamá! ¡Que tengan canal en YouTube! Yo lo que había hecho, te lo prometo. Ya, perdón. Voy a comportarme. Ahora sí, salud otra vez. Salud. ¡Ay, qué rico está el exviejo Manuel! ¡Ah, no es cierto! No, pronto vamos a ver. Próximamente me... Sí, aquí ya va a haber un conflicto. No, no, no. Próximamente me atraen con barba. Es lo que puedo decir. ¡Ay, muestra, se está aquí! ¡No, ya! ¡Va a ver, puta! ¡Entre él y yo! ¿Qué pedo, chico? ¿Para qué te invité? Se acabó el canal. Sí, sí, ya. Más en la casa. ¡Ay, no! Un, este... ¿Cómo les llaman? Influenza, por mí. No sé influencia así. ¡Y youtuber! ¡Ay, rojo! No, no, no. Ya vine aquí a hacer la separación. Entonces, ¿así te gustan con barba? ¿Y la personalidad te llama? Sí, sí, sí me llama. Me gusta que sean... Este... ¡Ah, cotorrea, órale! Y otro... ¿Sí los calificas cuando sales con alguien? Sí. ¿Neta? Sí, hago una pequeña evaluación. Eso no está mal ahora con el feminismo. No, no sé qué fijas. Vamos a hacer una evaluación de lo que quieres, buscas. Claro. Y si la otra persona también de lo que quiere y busca, tú eres, porque de otra manera estamos perdiendo el tiempo y... Y ya no estamos en el... Bueno, tú sí, nosotros no, maestro, ya... No, ni yo, o sea... No, pero eres muy joven, digo, no nos interesa saber tu edad, pero... Pero te ves muy joven. Y lo digo... No, no, no por... No, no, no por... No, no, no por otra cosa, ¿verdad? No porque te gusten los hombres con manos y este... Este... Así y tatuados. ¿Cuáles serían los cinco que te gustarían? Estos cinco puntos. Como Adal Ramón, ¿no? Bueno, que sí trabaje establemente, no que ande del tingual tan... Sí me interesa una estabilidad. Que sea... Me importa mucho la relación que tenga con sus familias, con sus padres, con sus hermanos. Eso demuestra mucho cómo se comporta ya en el plano familiar, pues, le puedes encontrar sus traumas. Sí, vas conociendo la infancia y la historia, ¿no? Sí, 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 porque no quiero repetir mal los patrones porque como todos tenemos traumas, pues, a veces yo me esfuerzo por superar unos, ¿no? Y para que alguien nos lo haga recordar, no, ya, o sea, ya no. ¿Por qué fue difícil tu infancia? Fue complicada, sí, sí fue complicada. ¿Por qué? Salud. 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 Está potente. No, pues, mira. Aquí había un tema que parece que no, pero sí te das cuenta aunque seas niño. Bueno, y no me encuadraba mucho lo que mi figura paterna o mi papá, pues, decía con lo que hacía. Ajá. Entonces, sí viví, pues, violencia. Hay muchas violencias, muchos tipos de violencia. Y sí viví muchos, entonces, y no sobre mí, más bien sobre mi mamá. Sí. Y igual también lo noté porque mi abuelita, o sea. ¿Se repite el patrón? Sí, se repite el patrón. Entonces, yo dije, yo no quiero normalizarlo, o sea, no está chido, no sé, no vives feliz. Entonces, ¿para qué? Y vengo, pues, de Guadalajara, es una ciudad muy religiosa, es muy católica. Entonces, nos acercábamos también, pues, a misa y decías, o sea, ¿cómo? Aquí sí, pero en la casa no. Entonces, traigo. Sí, doble moral. Exactamente, doble moral. Entonces, esa sí la vives hasta el día de hoy, por lo que te dedicas. Es la doble moral. Con la gente, o sea, a lo mejor no directamente tú ahorita en tu vida, pero sí en tu entorno, justamente por lo que hablamos de la industria para adultos, ¿no? Sí. Sí, o sea, y nada más no de la industria para adultos. O sea, todo lo que tiene que ver con comportamientos, comportamientos más bien, de un adulto que, no, es que está mal, es que vayas a los table. Es un ejemplo. Toda la gente dice, no, ¿cómo que vas a los table? Y así, y... O sea, tú vas, o sea, tú vas mientras nadie se entere que va, y... Pero sí vas. Pero tienen neumoresía y realmente en su casa nunca lo comentan, ¿no? Ajá, entonces... ¿Tú lo viviste eso con tu papá? Sí. ¿Lo sabías, lo intuías, o sí era algo que se sabía? Por lo que me doy cuenta es un poco como el machismo que... Exactamente. Es justamente eso. Pues sí, sí hubo machismo en cuanto a mi papá, pero yo de ciencia cierta pues no lo supe hasta ya muy grande, muy grande. Y fue un descubrimiento sin querer buscar, o sea, sin... vamos a seguir los pasos, ¿no? O sea, fue algo que se reveló ante la luz. Pero, digo, la sospecha en esa vida, pues no... El alcohol está involucrado, no vas, o sea, o no llevas a tu casa a dormir, o sea, son comportamientos... Entonces, bueno, yo veo esto de mi familia, de mi infancia, y yo digo, no, o sea, yo no quiero pasar esto. Entonces, empiezo a ver si esta persona se interesa por el bienestar de buscar a la gente que se rodea, si hace comentarios así como hirientes, o sea, de este... Este... El chingaquedito, ¿sabes? O sea, eso a mí no me late, no me late. Y si tu cotorreo se basa en hacerte mi hermana a otra persona, no eres mi pareja. No puedes hacerlo, yo no comparto esto. Podemos cotorreo, hay un montón de temas cagados para miarnos de risa, porque sí me... La miado de risa. Sí. ¿Neta? Sí. Y no me da pena, no me da pena porque sí... Bueno, tú confiesas una y yo confieso una. A ver. ¿Va? A ver, yo una vez me cagué. ¡Ah! Eso no me ha pasado. ¡Neta! ¡Neta! No, de miar sí me mié. Y justamente también de los cantaritos. ¡Uy! Ya sabemos dónde contarla con la cabeza con la cara. Me dio el simple y realmente yo ya quería, ahora sí como niño chiquito que ya te estás miando, ya te estás miando, pero el cotorreo está chido y no te lo quieres perder. Y el niño está miándose y no quiere dejar de jugar. Entonces, así. Y entonces yo decía, ahorita voy, ahorita que se acaba el chiste voy, ¿no? Y el chiste no se acababa y no se acababa. Y alguien más complementaba, otra cosa más cagada. Como de Polopolo que duró en dos horas. Sí, no, no. No, y a Polopolo no te podías perder ni una palabra de él porque era un genio. No, no había. Saludos. No hubo un momento y hubo una carcajada que detonó mi fuga, pero yo ya sentía que me estaba orinando, yo ya estaba cajada y me estaba orinando. Yo también te traía un pantalón oscuro y de simulso. ¿Y nadie se dio cuenta de cuando? Creo, creo que nadie se dio cuenta. Y ya pues, ya cuando se me pasó la carcajada, porque también me había terminado de hacer de pipí. O sea, de por si estás a la verdad, y a mí me da de ir al baño mucho. Entonces, para esa entonces no traía mucha, mucha capacidad. Y no fue tanto lo que expulté. Pero sí, hubiera sido de otro color de las prendas y se hubiera notado un... Qué bueno que íbamos a cambiar la conversación para que no diga lo que me tocaba decir a mí. No, es que es muy básica. En la secundaria no me dejaban salir al baño porque ya eran los que cada rato pedía para salirme y me volaba la barra y me iba de pinta. Y la neta, hacía un pinche desmadre en la secundaria. Y pedí permiso, levanté la mano, no me dejaron salir y pues me acabé. No. Pues es que cómo... No, no me ves. Por eso traigo tatuajes de aquí, traigo el cacas. De hecho, eso dice aquí. Y yo todavía. No, me valió madres, la verdad sí me valió madres. Siempre he sido muy vale madres. Y entonces, digo, nadie se dio cuenta porque ya fue casi... Yo iba en la tarde a la escuela. Entonces ya fue casi a la hora de la salida, me puse un suéter, caminando. Sí, estaba lejos. Sí, no, sí sentí bien feo el caminar así porque ya sabes, hay pinche pañalota y de caca. Y sí, como que algún compañero notó el olor porque nos formaban al salir. Pero eso nos hace pendiente, ¿verdad? Pero pues igual se dieron cuenta porque... Ah, dice chacanoma. Bueno, ya a mí la verdad es que también, como soy de una risa muy potente y, híjole, me puede dar siempre un rato y... ¿Todo bien ahorita? Todo bien, todo bien. Sigo, la conversación. O sea, cuando ya no puedo que... Va a salir corriendo. Pero este tema lo tengo, o sea, ahora que lo mencionas, la escuela. Yo, el kinder fue la primera vez que me hice pipí. Ah, o sea, han sido varias. O sea, toda mi vida. Este es una cosa de mí. Igual, también por reírme. Eso debe ser un superpoder, ¿no? Sí, sí. ¿Orinar? No, pero es cuando quieras, ¿también? No. Bueno, a ver, te voy a intentar la roida. A ver, linda. Ya descubrimos algo de ella. Diferente. Déjame concentrarse, como que... Acaba mi cabeza. Se me fue el avión. Salud. Otra vez más. Yo y mi maldito alcoholismo, ya saben. Hace mucho que no decía esa frase. La de yo y mi maldito alcoholismo. ¿Tú eres alcohólica? ¿Crees que podrías... O social. Social. Sí, pero de alcoholismo o nada más de peda social. A ver, ¿qué consideras tú como ya un alcohólico...? Pues que por lo menos debe ser una o dos veces por semana. A lo mejor sin pretexto. Echarse una copita. Y sí, estar como jaladón. Eso yo considero que ya es un alcohólico. Porque puedes echarte una copita, a lo mejor para relajar. Ah, un digestivo. Ajá, un digestivo. Y no es precisamente que tomes diario, a lo mejor después de la comida. No sé. Cantifle mucho, ¿va? No, pero sí se entendió. Perfecto, perfecto. Sí. A ver, ahora ustedes, sálvenme, por favor. No, yo creo que sería muy social. No, no me puedo considerar alcohólica. Pero es que te digo, te traigo este tema de mi papá. Entonces, el alcoholcito muy involucrado en esta parte de... Y lo relaciono a muchas cosas. O sea, pues falta de respeto, tal vez, irresponsabilidad. Sí, cada quien le da el concepto de lo que ha vivido, ¿no? Sí. Entonces, yo sí veo al alcohol. Este... Me prevengo. Y ya también es la gente con la que estoy. O sea, si ya es gente como... Siento la vibra, porque pareciera que no, pero sí hay una vibra. Sí, claro. Este, si la vibra me hace sentirme relajada, pues yo puedo pister a gusto y chido. Pero a veces que no, no me puedo entrar ni un sorbo, ¿sabes? O sea, no, 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 puro agua o puro refresco. No, entonces, puedo pasar meses sin problema. Ah, pues qué gusto que hoy se está hecho muy de filita, ¿no, maestro? Sí. Gracias. Muchas gracias, sí. No, no, no. ¿Por qué yo si soy un pinche alcoholcito? No, yo he tenido mis etapas. En las que sí tomo mucho. Etapas largas. Cabronas. ¿Usted, maestro? A veces. A veces y juntan. ¿Qué vas a hacer? La etapa duró. Sí, sí. ¿No se van? No terminadas. Lleva una etapa de 30 años. No. Una etapa muy larga. Salud una vez más. ¿Por qué no se le da esa etapa, maestro? No se le corte más. No, pero con que no pierdas lo funcional o que agredas a otras personas y eso. No, el maestro, yo lo he visto muchas veces así. Bueno, hemos chupado muchísimas veces. No, el maestro... Espérate, es que si me encuentro un superpoder. Si me empiezan a dar el simple, puedo escupir la bebida. Entonces... ¿Por dónde? ¿De cuál hablamos? Este es un poder. Este es otro poder. El otro es el superpoder. Sí, me da así de espesor, maestro. ¿Mieta? Sí. ¿Y te ha pasado así como en una reunión o algo? O sea... ¿Y qué te dicen? Realmente hay... ¿Con alguien que no conozcas? Pero es que ya me conocen, ya saben y... Si les llega la brisa o los llevo a salpicar, pues ya saben... No, no tienen la brisa. Pero al final te cae el mes en el alma de la fiesta, me imagino, ¿no? Por tu forma de ser. Es que todos tenemos una chispa o algo que aporta, ¿sabes? O sea, sí... Pues podría decirte que somos personajes, entonces sí me caracteriza esta parte de la risa y que puedo escupir, este... Porque pues estás pesteando y nos falta que damos un comentario muy... No me lo puedo ver, o sea, sí lo he parado, sí lo he parado. Oye, ¿y en tu chamba te ha pasado? ¿Escupir? No, pero que no pueda parar de reír. ¿Sí? ¿Y eso está grabado? Sí. ¿Neta? Sí. ¿Y al actor no le baja eso? No, también y todo el staff también se empieza a reír porque como que hay una risa que contagia a la risa. Creo que nunca me había reído tanto. Yo le iba a preguntar cosas que... No, estoy acá. Y no más. Que no se había dado los superpoderes. Sí. Sí, es un superpoderes. La risa es... La risa es... Lo vamos a poner aquí en link. La risa es contagiosa. Sí, claro. Y es un afrodisiaco también. Y es algo que enamora. Claro. Generalmente es. Sí, así es como más bien me gusta enamorarme así. Entiendo. Entiendo. Oye, regresando un poquito ahorita a lo que decías de tu familia, me quedó por ahí una duda. Mira, cambiando radicalmente el tema. Total. Sí. ¿Qué supo tu papá o sabe de tu papá lo que te dedicas? ¿Supo? Sí. ¿No fue algo fuerte ese...? Muy. Muy fuerte. Y puedo considerarme que tengo una personalidad o un carácter muy cambiante. O sea, puedo estar muy chido, pero de un momento a otro, si la situación me está incomodando o el tema que se empieza a tocar no me agrada, o sea, me cambia totalmente el semblante, la energía, el todo, todo. Bueno, mi papá tiene una energía muy pesada, muy dura y también la tengo, también la tengo y la saco cuando es necesario, o sea, es necesario. Creo que no se puede ser siempre pura felicidad, siempre puro enojo o pura tristeza, entonces pues esto sale cuando se necesita y esa vez que se enteraron salió y sí hubo pues reclamo, o sea, sí no lo pude evitar, a su familia se hubiera como 9 o 10 años y sí, pues más inmaduramente sí le hice la reclamación a esto, porque soy cachonda, es mi naturaleza, no lo puedo negar, puedo tratarlo de disimular, de ocultar o disfrazar, pero no lo puedo negar. O sea, y no sé, tal vez es este, la, también es una parte que se heredó, no sé, yo le dije, o sea, pues, si tú eres, fuiste y te gusta, ¿por qué me estás diciendo que lo que estoy diciendo está mal? O sea, porque sí me decían que estaba mal, que no era lo que me habían enseñado, y yo, es que es la verdad, me enseñaste muchas cosas, o sea, me enseñaste muchas cosas. Y se me fue el teléfono. De tu papá, de cómo le dijiste y eso, ahí justamente a lo que comentabas, ¿cómo se enteró? O sea, ¿cómo le dijiste? Ahorita me quedó muy claro que sí había como ese conflictillo. Hay roces, es que hay roces. Pero, ¿qué supo? Literal, cuando tú le dijiste, ¿él se enteró? Se enteró. Se enteró. Y yo tenía como un año trabajando con esta empresa, y yo estaba, digamos, de manera anónima, porque usaba un antifaz. Así fue como yo debuté, como medio... Creo que, creo que eso me dijeron. Creo que, ¿verdad? La investigación que hicimos, si vimos ese antifaz, ¿verdad, maestro? Pues, yo lo usé, digamos, pues, para que nos pudieran enterar de una manera, pues, este, más fácil, ¿no? Que, pues, ¿quién me reconozca, o sea, quién me conozca directamente, así, o que yo ahorita me ponía, pero, pues, sí, mi cabello, el color de piel, la complexión, la voz, eso, hay muchas otras cosas que, aunque no me ven la cara, ¿no? Y ya, pues, dije, bueno, pero bueno, lo va a retrasar. Y yo ya estaba planeando cómo, cómo decirles, y traía ese presentimiento como electivo, o sea, los invito a mi casa, yo ya no vivía con ellos, los invito a mi casa, o sea, los llego a comer, voy, ¿qué hago? Bueno, así lo estuve mareando mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y quería hacerlo porque iba a haber una expo, una expo, una expo sexo y erotismo, porque antes se llamaban así, no me acuerdo muy bien, y la primera, o segunda, en Guadalajara. Entonces, para esto yo ya estaba, pues, más o menos fuertecito en la industria, y me, y me hizo la invitación de producto, pues, vas a ir, y pues, entonces, pues, bueno, voy. Decía, es que me llegó la fecha del evento, y no les dije a mis papás, no les dije, yo dije, bueno, ya terminando el evento, ya más tranquila, porque hay mucho trabajo, días andas a ver tener fotos, y de aquí para allá te traían, no tuve ese chance, ese chance. Y ándale que, pues, los periódicos me agarran y me ponen en primera plana, y este periódico famoso que pasa en los semáforos y llévele, llévele. Sin antifaz, se tomaron los fotos. Sí, ahí fue sin antifaz en el evento, entonces, pues, pues, me estaban tomando fotos en el evento, y yo nunca, porque fue mi primera vez, yo nunca pude prevenir eso, dije, pero mejor es para un periódico, pues, es que también era para la página o redes sociales, y yo dije, pues, mis papás no vengan a las redes sociales ni les interesan, hasta ahorita, entonces, pues, me da la chance de yo hacerles la introducción, ¿no? Bueno, que se enojan, sí, sí se enojan, pero que sepan por mí, entonces, pues, no, no hubo esa oportunidad, me ganó el tiempo, el evento, las circunstancias, por un periódico, se enteran, y no me dijeron nada, se terminó el evento, y después del evento, como a la semana, iba a ser el convivio de mi hermano, y me, yo terminé el evento, y yo dije, ay, me voy a la playa, porque terminé esta tarde, y nada, y me fui a la playa, y me iba a regresar, juntamente, pues, para el convivio de mi hermano, y me habla mi papá, y me dice, oye, pues, este, ¿dónde estás? Y le dije, no, está acá, en Puerto Vallarta. Ah, bueno, oye, pues, nada más para decirte que, pues, el convivio de mi hermano, pues, está próximo, y yo, pues, pensaba, que me iba a decir sobre la invitación, ¿no? De que, a ver, vamos a comer, y nada, y me dijo, pues, no quiero que te aparezcas por acá, ya no eres tu bienvenida, yo así con mi hamburguesa en la mano, y listo, o sea, se me fue el hambre, ya sabemos lo que haces, y no estamos de acuerdo ni mamá, ni yo, ni nada, entonces, pues, olvides de que tienes familia. Esas fueron las palabras, así, textuales, y me colgó, o sea, ya no me dejó decir nada, 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 después, y ya, yo no volvía a llamarle. ¿Y crees que si tú le hubieras dicho antes, o sea, planeando la introducción, la reacción de ellos hubiera sido distinta, o la misma? Yo creo que si hubiera habido una diferencia. Yo creo que al final, o sea, se iban a molestar, y yo sí era consciente de eso, pero yo creo que es diferente, porque, ya después, con el tiempo, cuando ya vuelve a, pues, se pasa este enojo, ¿no? Esta, esta explosión de sentimientos y todo, ya cuando baja, parece que las aguas se calman, este, pues, ya, la primera vez que te acercas fue mi mamá, y me dice, oye, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo has quitado? Pues, sí, todo bien. Ah, bueno. Entonces, ya, como, este, me decía, bueno, ¿qué es difícil comer tal día? No, está, tu papá. Ah, por el día. Y ya, por ahí me encontraba, o, otro hermano, o, mano, entonces, me fui acercando poco a poco. Ya, después, ya cuando ya había a mi papá, pues, ya, fue diferente. Sí se le veía molesto, tú le veía la cara, la expresión, pero ya me, me preguntaba, ¿cómo estás? O sea, enojado, enojado y todo, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno. Y ya, se iba. O sea, ya no me, ya no me corría, digamos, del lugar donde probaba, de su casa, o algo así. Entonces, ya, tú con el tiempo así como que, como pasando, ahorita ya la situación es diferente, ya, igual, o sea, ya más maduramente me dijo, ¿sabes qué? Mira, a mí no me gusta lo que haces, pero al final son tus decisiones, y tú sabrás de aquí, yo no te voy a preguntar, cómo te vas del trabajo, y qué has hecho, y todo, o sea, yo no te voy a preguntar nada. Ahora sí que, tú sabrás, no tu apoyo, pero te lo rendo. O sea, de esa manera, decimos cómo te lo pases, y igual tus hermanos, mi mamá, no me preguntan nada. Sí, te los comentarios, y ya se alivianaron un poquito más también con estos temas, porque te digo que siempre hicieron como muy, no quiero darle palabras impresionados, pero sí, ya no se puede dar ni hacer. Más tradicionales, ¿no? Sí, ni un chiste picaron ahí, porque, ajá, uy, no, los colores se les vengan a... No brota con lo que dijimos, aquí no, mamá. No, no, no. Y crees que... Acá la voy a venir de ahí. Que esta reacción es porque eres mujer, o sea, si hubieras sido un hermano actor. Sí, y también eso de cuando nos vimos, y que nos hicimos recortar, este, le dije... O sea, sí estuvo fuerte, o sea, se dijeron cosas. Sí, 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 nos dijimos muchísimas cosas que... ¿Se hirieron? No se hirieron. Madre. Porque, no, es que sea la verdad, también influye cómo lo dices, y en el tono y la manera también. Dicen que a veces no ofenden las palabras, sino las intenciones, ¿no? Sí. Y en ese modo de cómo nos dijimos las cosas, fue la herida. Porque lo que nos decíamos, pues al final a lo mejor era verdad, eran puntos de vista y todo, pensamientos, pues mis sentimientos no me los vas a negar, son los míos, y tú tienes los tuyos. Pero en el cómo nos dos expresamos y todo eso, por cómo nos lastimamos. Y yo sí le dije, te aseguro que es porque soy mujer. Porque si hubiera sido mi hermano el mayor, el más grande, que fue el que hace las películas, ahorita le estarías aplaudiendo. No, porque soy mujer. Y sí, 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 estuvo duro. En esto del machismo y el feminismo, de esta controversia que hay entre hombres y mujeres, ¿crees que la industria, ahorita que más o menos lo toca el tema de hombres y mujeres, ¿crees que la industria está hecha más para hombres que para mujeres? O de un tiempo para acá ha cambiado un poco, pero desde el inicio, ¿ha sido más para hombres que para mujeres? Sí, yo creo que sí, el producto está hecho como para más hombres. Es la realidad. Ahorita ya estamos tratando de complacer también al público femenino, porque también las mujeres tenemos nuestros gustos, y a mí me gustan ver películas, pero no veo las mismas que vería uno, por ejemplo. Y entonces ya ahorita sí, ya están cambiando. ¿Y cuáles ves tú? O sea, ¿cómo? Ok. O sea, hay diferentes como, pues digamos historias, tramas o algo así, ¿no? Al final sí se casan. No te quedas que al final. No, ya no. Nunca se ve el salón. Ya me saqué balcón. Ay, no, como a la mitad ya. Satisfacción del hombre. Entonces. Si hay, si hay, ese es un género también. Si hay enfoque, es que si hay enfoque. ¿Pero ese enfoque o género? Híjole. Te voy a preguntar. En Estados Unidos hay, este, digamos, productoras, que las directoras, todo el reparto, o sea, el que hace las historias, son puras mujeres. Ok. Entonces va dirigida a esa industria, bueno, esas películas a, más a la mujer, a que disfruten. Al placer femenino. Que ahí podría ser no nada más femenino, sino como al gusto, a eso, ¿no? Ah, más soft. Ajá. Ah, ok, más soft. O sea, ni siquiera es tan... No, sí, pero no tan explícito como el hombre, que tal vez la típica película... Ajá, que entrar y salir y todo ese rollo. ¿Ese es el que te gusta? Sí, sí, me gusta más. Pues que te produzcan un video. Ajá, ajá, ajá. No, pues. Sí, me gusta más este... No, bien. ¿Y lo consumes seguido? O sea, tú que estás dentro de la industria, ¿consumes hasta tu propio contenido? El mío no. El mío no, pero sí me gusta ver el de las... Y el tuyo, ¿por qué no? Por una cuestión de mercadotecnia, ¿tú ya no lo harías? Porque, por ejemplo, yo veo mucho lo que hago desde el momento de la edición, pues estoy constantemente revisando para tratar de mejorar ciertas cosas, ¿no? Tal vez por obligación también. O sea, me veo, veo mi contenido también, a ver si... Ay, se me vuelve la nalga y todo eso. Sí, pero yo lo veo con otra... O sea, como chamba, ¿no? Como placer. Sí, exactamente. Entonces, si me veo a mí, yo estoy diciendo, no, no, esta ropa no me favorece. Entonces, me estoy criticando. Claro. Tengo que enfocarme en disfrutarme. No puedo. Y no puedo. Pero si por chamba sí lo haces. Por chamba sí, sí veo mis películas y me sueno muy diferente. O sea, siento que... ¿A poco es de mi puta? Sí, eso nos suele pasar a todos, claro, la primera vez que nos escuchamos en un audífono. Claro. Sí. ¿Y te gustas? Sí me gustó. Sí me gustó como de... Sí te ligarías a ti. Sí, me muevo bien. ¿Vos qué nalgo? Sí, sí, sí. También digo, oye, a ti te muevo muy bien. O sea, si eres la mujer que a ti te gusta. O sea, muy latina, muy... Sí. Sí, sí me gustó, sí me gustó físicamente. Y hay expresiones también que yo misma me hago y digo, ay, sí, estaba prendida. Sí, o sea, no todos los momentos estás prendida realmente. No, no todos. Que pues como una relación normal, ¿no? Porque bueno, estás con tu pareja y no todo el tiempo estás prendido, o sea, al 100%, ¿no? Habrá momentos más arriba que abajo, ¿no? O que ya es cansado. Claro. O que no se te pare. La neta a mí sí me ha pasado. A mí sí. A mí no me ha pasado que no se me pare. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahorita ya... ¡A mí sí! No, a mí la neta sí me ha pasado. O sea, justamente por... Pasa, sí, sí me ha pasado. ¿Qué hacías en ese caso? El otro día escuché una declaración de una mujer, de la industria, no tú. Voy a buscar por ahí el video, se los voy a enseñar. No lo voy a mostrar aquí. Y dijo, ay, qué poco hombre. Y dije, ¡Uy! ¡Qué fuerte! Porque no saben cómo pueden llegar a ver una persona. A mí en ese momento fue así de, ¡Uy! Tranquila, no pasa nada. Ahora sí que será mañana. ¿Te dijeron a ti? Sí, sí, sí. ¡Ah, es lo mismo! No, pero no todas así. Te digo que esta chava sí dijo. Dijo, ¡Qué poco hombre! Y dices, ¡Uy! Lo puedes hundir emocionalmente, mental y hasta social. Porque si ya lo dijo en redes... No recuerdo si dijo el nombre. Eso sí lo recuerdo. No voy a decir el nombre también de la chava. Pero es algo muy fuerte, ¿no? Se mete en mi historial, ¿no? Bueno, mira. Sí, me ha pasado ya. ¿Otro? Por favor. Maestro. Me ha pasado, pero... No es que me llegan a cabronar tal cual, porque hay maneras de sacar la chamba. O sea, si de plano me dices... Sacar la chamba. No, o sea, no se me paro, te la paso. Pero sabes que yo ya estoy bien caliente, la chica. Entonces, bueno, pues, o sea, cariño, hay otras cosas muy... Claro. La lengua, tus manos, o sea, hay muchas cosas. Si me dejas así, este... Pues tal vez me... Me agüitaría. Es una palabra... Creo que de... De provincia, ¿no? No sé si aquí la puedan, este... No sabemos que interpretar, pero bueno. Pero no me enojaría. O sea, la verdad, yo sí... Yo creo que hay una parte atrás de... O estás nervioso, o estás cansado, o traes algún problema que no te deja concentrarte, relajarte. O sea, también porque como mujer, no te digo, no se te para, hay algo que te evidencia tal cual, de que no estás en tu mejor momento. Claro. Pero sí, a veces te digo, sabes que no tengo gana, no tengo gana. Pues me puede pasar, a veces estoy en un hormonal, o algo me está pasando, igual, algún problema, un pago, algo. Sí, claro, no pagas la luz, la renta, el gas. Sí, el dinero al final también, pues te preocupa si no tienes la liquidez para hacer algo. O problemas con la pareja, con el papá, con la mamá, con el vecino. Sí, claro, el estrés. Ajá. Para que toda tu persona la etiquete con el, porque no se me paró, o porque no tengo gana, pues es. Y es el cuidado de las palabras, ¿no? El saber qué daño le puedes hacer a una persona, lo decías hace rato. Si una persona en redes dice eso de un hombre, pues lo hunde, ¿no? Igual hablar un mal, un hombre de una mujer, ¿no? Lo digo de la misma manera. Y además como si todos, eso se va a hacer en palocéntrico, ¿no? Claro. Si solo el falo fuera, que es justamente lo que desea. Eli. Se puede hacer muchas cosas. Claro. Ajá, hay muchas otras cosas. O no, ¿sabes qué? Porque también se vale. Oye, ¿sabes qué? Es que nos tenemos ganas, ¿cómo? Porque además dice, me antojo que nos abracemos y vamos a una película. Órale, también es padre. ¿Sí eres así? Padre, sí, claro, me encanta empierrarme y tumbarme. Este, podemos estar a lo mejor sin cuerados para sentir los cuerpos. Claro. Pero sin penetración. Claro, sí, sí. Y estar ahí tumbados, este, guzgeando las papitas y lo que sea y viendo la tele. O sea, es otro tipo de intimidad muy chida también. Entonces, yo no, no, bueno, yo no me animaría a hacer un comentario. Y a pesar de que sí me ha pasado, una ocasión sí me molesté porque era una persona que a lo mejor sí estaba como muy insistente de, oye, vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger. Y o sea, un día que tal vez sí dije, órale, vamos, y no se ve para yo, dije, ay, bueno, pero no le voy a decir, o sea, a lo mejor ya los nervios. Exacto, es lo que te iba a decir. ¿A qué le atribuyes eso? Es bastante como que la gente estando con un polio no se le pare. Y al principio decían, no estoy buena, no estoy chida, algo. ¿No sería lo contrario? Es lo contrario. O sea, se ponen tan nerviosos que al final no termina, pues, reaccionando como quieran. Pero sacan la chamba, ¿sabes? Sacan la chamba. Te cuate no quiso hoy, pero ahorita no. Sí, se buscan otras maneras, ¿no? Sí. Y eso también depende mucho de la comunicación que tengas. Vengas con la pareja, ¿no? Porque a lo mejor si en ese momento la persona es una ocasión, es de las primeras, dices, bueno, ya gracias, va, y ya nos vemos. Pero si ya tienes comunicación con tu pareja, a ver qué pasa, esto lo platicas, haz esto, haz lo otro, y eso al final de cuentas te lleva a tener una mejor relación posterior, ¿no? Aquí nos lo ha platicado la sexóloga Ana Franco al respecto en la sección que tenemos con ella. Saludos, Ana. No, la verdad es que se encuentran más, o sea, te das cuenta de que no está limitado nada más en meter y sacar y meter y sacar, o sea, hay mucho más cuerpo que descubrir y está muy rico. Con yo, yo personalmente he tenido orgasmos, neta, sin que me, ni que me la metan. ¿Cómo? Digo, es personal, pero en tu caso. Sí, o sea, me canchondean demasiado, o sea, tantos besitos, y te lo juro que a veces que ya estoy bien prendida y por, por hacer algo, pues más o menos educativo. Ahorita la vida no va. Por fines educativos. Y mira, mira, ¿cómo estás? ¿No te habías dado cuenta? No me gustó. La cara. Digamos que esta es la parte. No mames, lo que va a pasar, ¿cómo es eso? Ya te vas a imaginar. A ver, pues siempre. No sé si me lo acabas de arruinar, o lo voy a poner en un altar. No, 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 ¿Qué está pasando? Bueno, ya no. No, sí, 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 sí. Ok. Estamos así ya. Ya se va a brindar. Ya estoy aquí en verdad. ya me cachondearon demasiado los pechos, las pumbis las piernas, el cuello el cuello que para mí la verdad es una muy me prendo demasiado si me besan, si me lo muerden sin morder la famosa mordidita ajá, llegó un punto donde el inicio, o sea las yemas con que tantito toquen así el clítoris y empiezan a sentir muchísimo porque ya está demasiada sangre circulando por ahí, o sea, ya está muy muy sensible entonces así dos que tres tocaditas y ya yo ya he tenido orgasmos así órale, pero eso quiere decir está muy padre porque quiere decir que conoces tu cuerpo y conoces tus sensaciones y sabes dirigir tu placeras a cierto lugar para que con algún momento pues puedes llegar a explotar, ¿no? sí, pero también es un trabajo en equipo porque yo no lo puedo lograr sola la otra persona se tiene que dar también el tiempo y la dedicación de enfocarse en darle placer a la otra persona claro porque hay de todo, o sea, también al salir individualista que yo, yo garantizo mi orgasmo también se vale pues, pero si te tomas la molestia de pensar en la otra persona o sea, lo colocas en otro en otro nivel mire maestro ajá en capsula no lo toque ya y por eso dicen que luego las relaciones mujer-mujer tienen mejores orgasmos, ¿no? porque son más sensibles a eso darse el placer y como mujer, ¿sabes en dónde te gusta más? yo siempre me he preguntado eso un hombre gay o un hombre trans ¿le puede dar mejor un oral a un hombre? porque se conoce la lógica sería que sí por lógica, ¿no? que sería lo mismo una mujer que una mujer ¿no? maestro ya que casi ya habíamos llegado así de los tatuajes pasamos a esto y salen con mi mamá ¿nos permites tantito? ahorita les doy su tiempo ya para ir finalizando porque no me quiero alargar porque quiero que posteriormente haya una segunda plática de muchos temas porque aquí podremos llegar a gastarnos toda la tarde noche, ¿no? toda la tarde quiero saber ¿qué piensas tú sobre la diferencia que hay de la industria en México a la de Estados Unidos? yo he escuchado ahí que por ejemplo los contratos son diferentes al de aquí y a mí me genera una hasta digo como incomodidad según hasta donde yo sé que por ejemplo los contratos aquí tú firmas una escena te la pagan y los derechos quedan cedidos a la productora y en Estados Unidos no o también ¿usted qué le sabe a esa industria maestro? según yo esa es la industria igual queda firmado hasta el nombre artístico luego como los luchadores ¿no? se pelean con su agencia pero ellos le crean el nombre como el místico y eso entonces te tienen que cambiar el nombre porque ellos tienen los derechos ¿aquí es igual Eli? no sé no no aquí o sea me pagan por escena y el contenido creado es de la persona que pagó ok ya lo que eso es por contrato con ese contenido y la disfunción y lo que lo que venden o sea todo eso es totalmente para para esta persona ¿y no tienen ahí regalías? o sea que tú puedas negociar ahí un porcentaje yo aquí ya me tiendas en mis problemas ¿eh? no sé porque ahí sí yo no podría contestarte porque yo no he tenido esa relación no ese tipo de contrato no lo no lo digo no porque sea algo malo porque cada quien es libre de firmar lo que quiere y te dice a mí págame mis 50 pesitos y haz lo que quieras con ese contenido es muy válido pero me generaba esa duda de si tenían un porcentaje con productoras aquí en México al menos no en Estados Unidos tampoco he tenido la oferta y tampoco sé como trabaje realmente ahí sí es el tema yo no aquí pues con todas las que he trabajado es exactamente igual es un pago por la grabación ¿y es buen pago? digo no necesitamos saber cantidades tampoco pero es un buen pago como para que digas esta quincenita ya la libré este mes estos seis meses este añito está cómodo porque los contratos que te hacen normalmente no es nada más por una escena entonces aparte de que no está mal el pago por escena entonces te dicen te doy tu contrato por seis escenas por cinco por diez entonces pues hasta ahí llega el el combo el cheque el gordito el paquete entonces ahí tú ya ves dices pues sí se me conviene y ahorita con OnlyFans ¿dónde se gana más? en contratos así o en tu propio contenido en OnlyFans? te diría que de manera independiente o sea no Only porque es es un pago constante o sea la productora no te no te da el contrato de planta oye tienes diez escenas cada quince días no puede pasar diez escenas y el tecno haces otras diez entonces si te quedas en puras escenas pues no te te conviene ahora si o sea más bien es es como lo veas si lo ves como estable pues porque es poco tiempo y es todo el pago y tiene chance de hacer otras cosas sí claro o sea como como le convenga a cada quien y te gustaría trabajar en la industria de Estados Unidos o en el extranjero si me gustaría si me gustaría obviamente depende de todas las condiciones y de lo que quieran crear el contenido porque he visto pues la producciones de extranjeros son completamente diferentes a las de aquí y ya son mucho más intensas entonces si me da sí me da ¿por qué? o sea intensas ¿a qué te refieres? estoy todo frío no imagínate no pues los actores que le ponen ya sí están más 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 pesados son más se dedican a la no están más tienen sobrepeso salud salud maestro salud sí me da miedo el directo pero si hay una mayor exposición ¿no? a nivel global que la industria mexicana todavía sí te colocaría en otro en otro si trabajaras allá y regresaras a México acá a trabajar se cobraría un poquito más bueno a lo mejor no lo digo exactamente en tu caso para no meter problemas pero podría darse eso podría ser que sí porque de alguna manera ya te cotizaste claro entonces yo creo que sí la verdad a mí no me gusta se me hace me incomoda preguntar sé que si pregunto me pueden responder pero sí no me gusta preguntarles a veces aunque sean muy mis amigas ¿y cuánto te pagaron? claro me da pena me da pena fíjese lo que lo que le da y lo que no le da pena sería como ¿cuánto pagaron? no mames y ella acá ¿no? y tiene una escena con la amiga y no le pregunta cuánto le pagaron y sí ¿neta? en serio y eso te da pena y tener intimidad con ella ¿no? siendo nada más por chamba ajá porque yo ya lo veo como mi chamba o sea ahorita te está dando pena pues ahorita no te da pena es tu chamba pero ella preguntó oye y pues ¿cuánto crédito tienes acá? o sea son preguntas muy sí invasivas ajá entonces sí yo eso siento que estoy invadiendo ya o sea otras cosas y no sé muy o sea si es mi muy 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 amiga me animaría a preguntarle y me respondería porque hay confianza igual si ella estuviera en una situación donde oye tú ya estuviste con ellos hazme el paro ¿cuánto te pagaron para que no me quieran ver la cara? entonces yo sí le diría pues me pagaron el todo y viceversa ha habido esa confianza tengo amigas que sí pero solamente en esos casos oye ¿sabes qué? es que esta empresa me está contactando tú ya estuviste con ellos ¿cuánto te ofrecieron? y solamente ahí ya como para estar de chismosilla y rascándole la información así no me late oye ¿y es fácil entrar a la industria? ¿ahora? ¿como? es que a mí me gusta hacer como bueno o me gusta pensar que hay como una diferencia por eso digo ahora porque hace tiempo el internet que no estaba tan fuerte todo era más complicado ahorita el internet te puede lanzar al estrellato te puede hundir tú puedes subir tu propio contenido o puede ser que una productora te jale y te diga esa vieja tiene talento o ese güey tiene talento o ese trans o quien sea ¿no? y te jalen o que tú mandes tus documentos o algo pero así de la nada ¿es fácil entrar? ¿o difícil? está un poco más difícil que fácil es más fácil hacer los contactos y ya poder hacer la negociación claro pero como ya entrar sí creo que que sigue siendo difícil porque hay muchas cosas que que se involucran o nada más tus ganas de querer salir en la película este o tener un físico atractivo ajá si hay más cosas porque hay una chava guapísima guapisísima hermosa pero ya en cámara no has prestado aquí le podemos dar trabajo no te preocupes aquí podemos ver el por qué no has prestado nada aquí en esto totalmente mal y no lo hace por dinero yo estoy aquí por dinero voy a disfrutarlo entonces pero es tu chamba tu chamba es hacer que la película salga chida y que la va a pagar y la va a comprar disfrutando entonces no lo logra no logras transmitir el placer para que el consumidor que entra en tu casa o donde estás haciendo entonces por más hermosísima que estés y buenota chichota nada lo que quieras no ojalá igual un hombre o sea si tienes el nepe de 20 centímetros estás musculoso mamado atractivo pero este pues te vienes en dos minutos si claro humedas ay ya no me habló la chica chinga no me habló y que que es lo más una cosa fea de tu trabajo y cosa padre de tu trabajo cosa padre de mi trabajo pues la disponibilidad de tiempo los ingresos este al final si disfruto lo que hago te digo porque no lo hago obligada y pues la paso bien la paso bien si lo sabemos si yo sabía eso no había necesidad de que por si no tienen duda bueno por si no escucharon la paso bien el ambiente de trabajo es muy agradable también hay como diez personas así atrás de las cámaras y todo eso cuidando ángulos luces este todo todo como diez personas pero todas esas personas también son muy los potosas muy este amables están a tu servicio que necesitas te pasó agüita te pasó están todos realmente es muy muy agradable este si me si el director me dice oye que onda te podemos poner así yo digo no pues si te puedo dar mi olgadas si pero nada más tres porque la cuarta ya me va a doler ok si me escuchan y tal cual nomás me dan tres no es como que ah si claro si el abusar en realidad eso sería como un abuso laboral si y más si está firmado por contrato digo legalmente se podría hacer no sé qué tanto se haga pero yo aquí ya sacado mi lado te han pegado más de cuatro veces te han puesto una más grande de lo que hayas pedido con quien con quien te gustaría trabajar que no lo hayas hecho evidentemente hombre o mujer o quiero trabajar híjole quiero trabajar con con bueno es contra es contra es contra es contra es contra eso y eso a si 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 eso el contrato le salió del alma si salió bien que buena actriz guiño No pues La verdad quisiera trabajar Con chavas A mi si me gusta Trabajar con chavas Y me buscaría Haciendo una colaboración Con Karen La neta es que si estaba Buena la chava No es mi gusto la verdad Por la edad Es una chava muy guapa No es mi gusto por edad Pero si como no Si la tuviéramos A mi si me dieran a escoger Así como lo que tu estas haciendo Yo escogería a alguien mas No voy a decir nombre porque tampoco esta chido Tu porque te dedicas a la industria Pero si no la neta Karen Si yo puedo escoger Sería la dos Y de hombres Pues de hombre No tiene que ser del medio De los dos Me gustaría uno del medio Y otro que Quien tu quieras Que igual lance la convocatoria La esta pensando mucho eh Mientras fuera del medio Si fuera del medio Un cantante Y luego el Un cantante Un conductor Pues es que de La verdad Es que estaba ya muy descabellado O sea tu Yo como Como mujercita Y tenía mis fantasías Pues Más mamonas Con actores Pues famosos Obviamente son inalcanzables Realmente son inalcanzables O sea Incluso yo podría decirte que Daddy Yankee me hace muy O sea Daddy Yankee Pero es gay No importa No importa Si no No importa O sea Yo lo veo No parece gay No bueno Él lo declaró Hace no mucho Si hace no mucho A mi Y te han llegado propuestas De artistas Y eso Que te invitan a Con gente famosa No mami Siguiente pregunta Ah bueno Actor o cantante Este es Siguiente pregunta Acaba de tener concierto En el auditorio nacional De hecho No si te han llegado Propuestas de gente Así de Política O algo así Digo no necesitamos nombres Pero si Si te han Hacen propuestas así Y me he topado Con un par de personajes Fuertes Si O sea Me refiero fuertes A conocidos Vaya En cualquier ámbito No mames Y por qué No las aceptaste Como sabes que no Porque son propuestas Es una propuesta O sea No mames Neta O sea Tú dijiste la propuesta Hombre o mujer Hombre Y qué tal Si Si ¿Cumplió la expectativa? De igual Digo él si cumplió Su expectativa Seguro Claro Pero Tenías ¿Te haces una expectativa Cuando haces eso? Creo que yo llego Más nerviosa Es que No sé Tú Sabes quién es Y luego Él sabe quién eres Pero no sabes Quién está más nervioso Porque Pues nosotros Nos vemos Inalcanzables Aspiracionales Y cumplir esas fantasías Están cabronas ¿No? Como todo Que se vuelva realidad Tu sueño Pues Pero Depende O sea En este ámbito Que si es el sexual Debe estar muy cabrón Porque llegas a idealizar Tanto a una persona Que justamente A lo mejor En el momento Te puedes llegar A poner tantos nervios O Que tienes el pedestal Tan alto Y dices No mames O se te cae ¿No? Sí Puede pasar No me ha pasado No me gusta llegar Con las expectativas Tan alto Claro Porque luego dicen Es mejor que no conozcas A tus Ídolos Ajá Sí Porque terminas Luego decepcionados Pues yo hoy conocí una Y Ya más Ya más fans Sí Muy cabrón Sí Salud Sí Miren esto Es un pendejo Lo sé Así Y luego Se va a dormir así Eli Ya nos tenemos que despedir Muchas gracias Maestro ¿Quieres preguntar algo más? ¿O qué? Una Comenta y los tatuajes Hacen por algo Un significado Tu palabra que tienes De resiliencia ¿Te recuerda algo? ¿O quieres que te recuerde algo? Sí Hubo una Una Pues Temporada Cabroncita En mi vida Eh No es como Depresión Tal cual Porque Yo creo Sí la pasé mal Pero Yo considero que la gente Cuando me presento Daría la pasé más Mal No sé A lo mejor Sí estuve Y no me di cuenta Pero Eh Estuvo Estuvo Mal Mal pedo Y la pasé más Y no sé Dije Pues Estoy chingona O sea Soy chingona Y tengo que poder A huevo Dimo que no Entonces Pues Me la tatué Y yo dije Jamás En toda mi vida Podría volver a estar bien Y parece que Porque la gente O sea No sé Si inconscientemente Que si la ves todos los días Pues Y yo digo Es un recordatorio ¿No? Sí Ahí estoy ya hablando en serio Yo también traigo aquí Dice Vivo para ti Pau Que es mi hija Entonces para mí eso Sí es un tatuaje A lo mejor No es el más bonito Ni nada Pero cada que Tengo también así como Esos bajones que hablas Es de aquí A huevo ¿No? Y se hacen las cosas Justamente por esas motivaciones ¿No? La que encuentre cada quien O sea Te recarga la batería Como no pareciera O sea Entonces sí Sí me da una fuerza Sí tiene Significado Yo creo que sí O sea Yo creo que también habrá gente Que está cagando El cámara tatuó Pero en este caso Yo sí le puse una intención También las mariposas Que tengo de este lado También tienen Esas sí no las he visto Maestro Es una trapa Es una trapa No voy a caer en eso No cayó El viejo El viejo El viejo Yo me siento ¿Verdad? No Ota maldito El coño Esto es la parte Chida Sí Esa Y esa Las mariposas Para mí son Bueno Alguna vez vi Una película infantil Que es la de Moana O sea A lo mejor no la Sí claro Y empieza con el volcán Y mariposas ¿No? No Es Bueno Moana Es de una isla Como de Hawái Bueno Pero su abuelita Al final de cuentas Ay Qué pedo Su abuelita Este Pues se muere Bueno Pero está con las Este Mantarrayas Y le dice Cuando yo me muera Yo voy a regresar En una vez Y si no elegí Si no Elegí mal mi tatuaje Y traía su tatuaje Tengo una macarraya Buenas noches Que la abuelita se muere Y si regresa No Se la llevó la verga Y bueno Vamos a mi tatuaje Que incendio Mi chistro La abuela se muere Y ya mi tatuaje Bueno Yo no sé si me muere Regresas mariposas Pero para mi La mariposa Significa como Metamorfosis O sea Como la transformación Y Y eso Eso Representa para mi Y crees que ya Ya pasaste esa metamorfosis Ya estás en la mariposa Ahorita yo creo que Si estoy en la mariposa Si Y me siento en la mariposa Ah Está bien chingón Sentir Sentir esa Esa emoción De poder decir He dejado tantas cosas atrás Y ahorita ya me encuentro En esto Ajá Esa metamorfosis Y todo eso Qué padre Y tal cual Así como O sea Empecé como ruguita Y no me sentía bien No me sentía bien Y me enzlé O sea Mi depresión también Te digo Así como Y me Hace cuenta como Que se me hicieron Mi capullo Y ya O sea Me tatué Y de ahí para arriba O sea Y ya me siento como Libre Libre Ajá O sea Transformada Y esa liberación Te debe Te debió de haber llevado A lo que haces ahora Si Yo te voy a confesar algo La neta Yo si soy Consumidor de la industria Y no lo digo En Va implícito La gente Tómalo como quiera Me vale madres Si puedo notar una diferencia Yo soy una persona Muy observadora Y lo digo en el buen sentido Hay personas A las que yo no les creo Que dices En muchas cosas Y de verdad Si se va a oír Pero si he sido consumidor De tu De tu trabajo Y si puedo notar Una diferencia Te acuerdas Que hace rato Platicábamos Que algo se nota En las personas Si Y mira Las consecuencias Esa transformación Buscar las cosas Se va dando Y si de verdad Si veanlos No si se nota Y meditela De verdad Aquí pongan Este para la siguiente No si es muy buena Aquí No si de verdad Si hay algo Hay algo en tus videos Que Al menos yo Si noto Esa Siento Esa diferencia De Si 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 está Como libre Esa es la palabra No No exactamente Que lo está Actuando Como ya voy a salir Y dejarme ser O sea Porque Estás segura Porque me reprimía O sea Había mucha Represión en mí misma De que No Y que no se enteren No Y que no Y que hice algo esto Y que va a decir la gente ¿Sabes qué? Literalmente fue a la verga O sea Lo que me A mí me hagan Sentir Ah Literal Esta si no Nunca me joró No Ya Perdón Pues sí Así dije O sea Ya Voy a hacer lo que me haga bien Me haga feliz A mí Y Y Abrí mi vuelo ¿Sabes? Oye Y en tu trabajo Hubo una transformación En un antes y un después Que dijeras De De esta metamorfosis A Hoy hice una escena De esta manera Y en esa liberación Que tuvieras una escena De otra manera Y que Lo disfrutaras A lo mejor De una manera Diferente O algo En el trabajo Grabando una escena No exactamente En la escena Pero de una escena A otra En esta transición Que tuviste emocional Creo que sí Le he visto Un poquito De diferencia Le he visto como Sí Sí O sea Sí me estoy Soltando más A la escena O sea Antes Me dejado Me 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 O ponía O sea O ponía Algún tipo de resistencia Y Ahorita no O sea Ahorita Ya dejo que fluya más O sea Tal cual Pues lo que salga Que salga Bien O sea Claro Sí 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 Yo Lo he sentido Más bien Para no ser El espectador Estaría muy padre Que hicieran esos comentarios De los gustos que tienen Porque sí Es bien difícil Y juzgamos mucho A las personas Del por qué se dedican Eso Hay mucho estigma De señalar A la gente Que se dedica A esta industria Pero no sabemos Todo lo que hay atrás No nada más En el sentido económico Sino en el emocional O sea Hay muchos factores En el que una persona Tanto hombre como mujer O trans Gay O lo que quieran hacer De esta industria Llevan a tomar esa decisión Y debemos de respetarla ¿No? Y a veces es un trabajo Como cualquier otro Claro No Y qué huevo Demostrar tu intimidad O sea El estar con una persona Íntimamente Pues es algo Muy personal Y tú decides A quién te entregas O a quién le das tu cuerpo Un beso Una caricia O un hola O a quién quieres Y mostrarle eso a la gente La neta Mis respetos De verdad Adeli Muchas gracias Hoy aprendí Aprendimos Bueno al menos yo Muestro Este mucho De ti De La admiración Que yo Yo lo he dicho aquí Muchas veces Yo le tengo mucha admiración A las mujeres Que hacen siempre Que hacen siempre lo diferente Que se atreven Y que son disruptivas Y que van un poco más allá Hoy me llevo mucho aprendizaje De ti Muchas gracias No Algo que le quieras decir A la gente Para despedirnos Seguramente Otra invitación O sea Esto no se puede quedar así Pero por supuesto Porque Deadpool ya lo dijo Aquí me está diciendo Véjate Véjate Entonces Aquí Cuando nos volvamos a ver Este Quiero que la gente Pregunte más Pregunte Cosas que Quisiera Si pudiera estar aquí Qué preguntaría Este Qué quisiera saber No sé No, no sé O sea Hay muchas Muchas posibilidades Aquí Estamos haciendo una sección Y vean el siguiente video De De las preguntas Que salimos a hacerle a la calle A la gente Justamente de lo que Te vieron Y de las reacciones Que vieron Vean Vean el siguiente video Y esto Bueno La siguiente vez La magia Del internet Muchas gracias Eli De verdad Es un placer Para mí El poder Haber platicado Con usted Maestro Ya sabe Que para mí Siempre es un placer Es muy agradable Yo Feliz de veras Muchas gracias Y salud ¿Ya no tienes? Te sirvo Mucho mal Maestro No, por supuesto Nos tenemos que Despedir brindando No estamos enseñando marcas Porque aquí El siguiente Espero que El viejo Manolo Salud Por el gusto Salud Muchas gracias Amigos de Disco 360 Nos vemos la próxima No se pierdan El siguiente video No se pierdan 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 ¡Suscríbete!